Como parte de las tradiciones de las familias ribenses, efectuaron la tradicional bajada del santo patrono Jesús del rescate. Posterior a la bajada, los peligreses se acompañaron a la imagen en una multitudinaria procesión por las calles de Popo de Bapa. Podería ser que durante la vigilancia del arco, incluso que realmente se hagan un resultado que se beispielsweise. Si no, la verdad es que nos hemos dicho que nos estamos diciendo que les rec описании nos hagan a más. Por supuesto, los derechos de los que nos han visto 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 de los que nos han visto. La procesión culminó en San Agregado, lugar donde se realiza la tradicional vigilia en la que participa en devotos de todo el departamento de Rivas, al igual que de distintas partes del país. ¡Aplausos a Jesús del rescate! ¡Damos la bienvenida a la sagrada imagen de nuestro santo patrón de Rivas! ¡Viva Jesús del rescate! ¡Al sagrado corazón! De esta forma se mantienen vivas las costumbres y tradiciones del pueblo nicaragüense. Con cámara de Exu Martínez, desde Rivas, les informó Sicto Carmona, Multinoticias.